Estoy con un gran amigo, con un gran hermano, cuánto tiempo que no lo veía. Así es que, Alex Bueno, para toda la gente de la línea, para toda la gente de la República Dominicana, especialmente para tu gente de MAO. ¿Cómo te sientes, Alex? Fue muy feliz de verte en el canal, lo tenía mucho, no nos veíamos. Y al final, aprovechar para saludar a toda mi gente de MAO, de Santiago Rodríguez, de Esperanza. Se reunió, de San José de las Matas, tu gente, tu gente. Sí, y que si yo quiero, no podemos ir para allá. Ahorita vamos a, ya estamos casi tocando, para que vean un poco de orquesta. ¿Y cómo anda la agrupación? Alex, me cuenta que tiene temas nuevos, hasta bachatas nuevas. O sea que, muy pronto, la República Dominicana va a escuchar lo nuevo que tiene Alex Bueno. Sí, sí, ya pronto, si Dios quiere. Tenemos de todo en el menú. Tenemos bachatas, tenemos una arena, tenemos salsa. ¿Tú sabes cómo soy yo? Exactamente, y además, tiene una gente que es muy conocida en la zona, que es el maestro Fraser, que ya es casi más años adoptado. Ya lo sabes. Nosotros adoptamos a Fraser, ¿ya tú lo sabías? Sí, bueno, tenemos mucho ya, y tengo la suerte de que el maestro es muy exigente. Y parece que le estoy cumpliendo, ¿tú sabes? ¿Verdad? Está lleno de lleno. El hombre está en lo que era. ¿Verdad? Así es que vea a Fraser ahí, que están con una figura tan conocida en mano. Y ya, no vamos a anunciar la fecha, pero en este año, Alex. Sí, si Dios quiere. Si Dios quiere. Me cuenta que van de promoción primero y más luego a tocar una gira por 170 bailes, porque la gente está ansiosa de ver a la escuela. Es un año y largo. ¿Qué tiempo tiene que no toque en República Dominicana? No sé, específicamente, pero un año y varios meses. Ok, ¿en Mau tiene...? ¿Tú te recuerdas la última vez que tocaste en Mau? No. No, hace mucho que no toque en Mau. Así es que la gente de Mau se vaya preparando, porque estaremos con Alex Bueno en merengue, en bachata y hasta en salsa. De todo. Ok, así es que un saludo. Mándame un saludito cariñoso a la gente de Mau. Que Dios los bendiga a todos. Yo amo a Mau. Ahí, Fraser. ¿Usted ama a Mau también? Yo soy de Mau. Ah, viste. Ok, ok. Ahí están los muchachos que ya vamos rumbo al baile de esta noche con el gigante Alex Bueno.